Arrancamos con la información, porque se desata nuevamente en el Congreso de la Unión, les dan para llevar a los panistas que nos soportaron. Su Fátima Ramírez es un gusto poder saludarlos, estar con usted, les mando un muy fuerte abrazo. Esto en medio de las declaraciones tan polémicas por parte del País del Norte y de su secretario Anthony Blinken, pues ahora nos encontramos que los panistas, además de presentar una iniciativa en el tema de seguridad, en donde claramente no tienen ninguna credibilidad, pues defienden al País del Norte, asegurando que las declaraciones del presidente, llamando Departamentito del País del Norte al Departamento de Estado, pues les molestó bastante y es una injerencia a su soberanía. Pues arrancamos con la información, porque toparon pared, no pensaron que se les iba a contestar de esta manera. Y es que recordemos, el presidente Obrador ha puesto un alto a las declaraciones, por ejemplo, de señalar que los grupos del crimen se han llamado grupos que generan terror para poder así ingerir en nuestra nación. Nuevamente también hace señalamientos de Norma Piña, en donde nos levantamos con una encuesta, en donde Norma Piña, según esto, el financiero, tiene mayor aprobación que el presidente Obrador. Imagínense, lo cepillaron al presidente de la Cuarta Transformación. A Kenia López, lo que le molestó bastante y al grupo parlamentario del PAN, fueron las declaraciones del presidente señalando que este estudio que hace el Departamentito de Estado del País del Norte sobre que México no respeta los derechos humanos, se tortura y hay desapariciones forzadas por parte de las autoridades, o sea, de la Cuarta Transformación, no tiene sustento y es un bodrio, además de que ni siquiera hacen análisis de su propia nación. Pues bueno, esto fue lo suficiente para desencadenar las declaraciones tan contundentes que se dieron en el Congreso de la Unión. Lo que no ve, por ejemplo, la oposición que ahora ojalá se defendiera a nuestra nación, no entregaran nuestros recursos naturales y menos el tema energético, pues se les olvida que allá en el país del norte, su propia gente también sale a señalar. El propio secretario Antony Blinken, que hace unos días criticaba al presidente y a nuestro gobierno, pues se le regresa todo el bendito karma. La activista media Benjamín es sacada a la fuerza por la policía cuando protestaba contra Blinken al financiar esta lucha contra Rusia. Con el presidente Obrador nunca hay censura, hay libertad de expresión, ni represión ni persecución contra nadie. Pero claro, pues es una información y un video que no se los van a dar a conocer allá los panistas. El presidente Obrador nunca se han convertido en un gobierno de Rusia que puede ayudarnos a un World War III o a un Holocausto nuclear. Usted supone ser un diplomate, comenzar a negociar. Sabes, si no el propósito chino, ¿dónde está tu propósito de paz? Pues él lo tiene señalando directamente que ellos están financiando y que deberían actuar como verdadero diplomático que es del país del norte y tener pues una resolución más amigable con Rusia. Pues por otra parte en el Congreso de la Unión y lo que no quiere ver Kenia López-Rabadán aquí las cachetadas guajoloteras que le pusieron porque muy bravita, muy encabronadita sale a señalar que el presidente Obrador es injerencista. El senador Vasconcelos ha dicho que ningún país tendría que entrometerse en otro y evidentemente es algo claramente entendido entre las naciones. Estamos de acuerdo en eso, bravo senadora. El senador, gracias. El senador Vasconcelos entonces seguramente no está de acuerdo con lo que dijo hoy el presidente López Obrador porque el presidente López Obrador, y abro comillas, señor senador, dijo Departamentito del Departamento de Estado y también el primer mandatario de este país se atrevió a calificar como bodrio lo hecho en Estados Unidos, por cierto, en una facultad que tienen ellos establecida porque además es para enviar recursos a las distintas naciones. Lo dije hace rato, 200 países. Si usted dice que no se deberían de meter, entonces entiendo que usted no está de acuerdo con lo que hoy se atrevió impunemente a decir el presidente López Obrador. Mire usted, yo empezaría por decir que el presidente de la república, con la legitimidad que le otorgan los más de 30 millones de votos que obtuvo para llegar a la presidencia, hace sus comentarios. De modo que no, permítame contestar su pregunta. No interrumpa, senadora, ya se le dio el uso de la voz. No se puede hablar de que él se refiera a algo impunemente. Lo hace legítimamente como jefe del Estado mexicano. Por otra parte, él se refirió a una sección del Departamento de Estado. Él está, me parece a mí, en su derecho de informar a la población mexicana desde su punto de vista, desde el punto de vista del jefe del Estado mexicano legítimamente electo y tiene el derecho de explicar lo que ocurre en la relación bilateral México-Estados Unidos. Esa es mi opinión, senador. Pues se lo tiene familia, prácticamente pues la Cámara de Conservadores quiere que el presidente se haga chico con las declaraciones, que no defienda a su pueblo mexicano si los que andan de metiches en este tema de derechos humanos son ellos, el país del norte. Ahora resulta que por declaraciones de Kenia te tiene que quedar callado porque ahora se nos regresa todo y nosotros somos los que andamos pisoteando soberanías nacionales. Y es que familia como la Cerecita del Pastel, pues también Margarita Zavala se atreve a presentar una iniciativa en el tema de seguridad en donde claramente se la llevaron de corbata. Además de que le molestó bastante que le llamaran narcotraficante y además Margarinflas. Como le dijeron, déjeme acordarme, bueno se enojó porque no la llamaron Margarita Zavala. Mire, nada más lo que mencionó y pues sí, el berrinche que hizo en el Congreso. Me llamo Margarita Zavala. Adelante diputada, hasta por un minuto. Aunque le cueste trabajo. Hemos presentado una iniciativa que fortalece las instituciones de seguridad pública. Hemos presentado unas iniciativas que son una propuesta para la ola de violencia que tiene este país por una política de abrazos y no balazos. Si esa es la razón por la que hay más de 140 mil muertos, vergüenza les debería de dar, vergüenza les debería de dar hablar de violencia, de seguridad a ustedes. Quitaron el Fortamun, quitaron el Fortaseg, desmantelaron las policías y le dan toda la carga a un ejército. No lo merecen y este país no lo merece. Pues ahí lo llenó familia, lo descarado y si vemos ahí atrás, le dijeron Margarita, Margarita. Por lo tanto, se enojó y pues a conocer estas iniciativas y culpa al gobierno cuando su esposo, por el amor de Dios. Pero en fin, ellos, mientras ellos y el de atrás, el legislador de atrás, pues le hacía así a los señalamientos también de la bancada de Morena, pues esta diputada que le hemos visto también defender el tema del INE y darle para llevar a Lorenzo Córdoba, pues les dijo la verdad, bueno que se ponga el sapo, el saco, el que le quede. Y miren nada más. Es narcotraficante, pues también tiene la palabra el diputado Jesús. Ahí lo tiene señalando que pues si se le queda el saco de narcotraficante, pues que se lo ponga y a nosotros nos deje en paz. Pues miren nada más estos señalamientos les dieron para llevar. Pues si les gustó la información, ya lo sabe, suscríbanse en su canal. Soy Fátima Ramírez y nos vemos hasta la próxima.